que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima señores y señores llegamos al combate estelar de la noche donde estará en juego el título fedelatin amv categoría super mediano y por él se enfrenta en el rincón azul el retador quien acusó en la balanza 75 kilos 500 75 500 con un récord de 11 peleas nueve ganadas dos perdidas cinco de ellas ganadas por nocaut es oriundo de barranquilla república de colombia alex y en el rincón rojo quien ayer dio 76 kilos 200 76 200 con un récord de 10 peleas ganadas todas por nocaut oriundo de san fernando del valle de catamarca ciudad de la virgen ocupa el puesto décimo tercero del ranking mundial amv es el actual campeón fedelatin que expone por primera vez su título pablo esequiel corso primer round sandoval tercero hombre en el rincón los convoca al centro del cuadrado y les va a decir lo siguiente vamos pacman bueno señores ya le di la indicación en camarines lo único que le voy a recalcar que trabajen sin infracciones escuchen y obedecen mis órdenes estamos suerte a los dos ahí se vio claramente la ventaja física que favorece al argentino alex y ribera ha desarrollado mayormente su carrera en el peso super welter en el mediano aunque en ocasiones también ha combatido entre los super medios ahí está el pacman hoy con medias de distinto color que usa crear conciencia acerca de la dignidad de las personas algo que se utiliza mucho justamente para concientizar sobre el síndrome de down arranca la pelea a darse 10 rounds o menos alexi ribera buen boleado pantalón azul botas negras bien pablo corso buen combate con vestimenta azul y oro el llamativo color de pelo en realidad bicolor ajá primer arrebato del argentino muy bueno cross de izquierda desestabiliza muy bueno ahí se notó la potencia se nota el físico trabajado que tiene el colombiano que hasta ahora se cubre y lo espera el argentino parejo que buena mano con cautela el campeón que hoy arriesga por primera vez la corona que obtuvo en el lunapal cross de izquierda cross de izquierda hace un par de meses al noquear al ecuatoriano Roger Guerrero genial 1-2 de corso bien tapadito el barranquillero que no sacó las manos todavía en plan defensivo lo deja trabajar a corso claro la última pelea fue con Francisco Emanuel Torres en Puerto Colombia en Puerto Colombia excelente ahí cerquita de Barranquilla buena zurda de corso la bajó como un martillazo ajá Torres le ganó por puntos en 9 asaltos buena guardia a Alexis Rivera aquella pelea realizada hace casi un año fue en super vuelta trató de trabajar Rivera sobre el error de corso que había amarrado un par de manos gancho de izquierda y quedaron abrazados gancho de derecha no le va bien al colombiano queda más sed del argentino buen ascendente de corso la domina cross de izquierda el catamarqueño pero no abandona la postura sumamente defensiva el profesor Rivera se está viendo un buen combate hoy atendido por el argentino Juan Manuel Parrao en la esquina a vida cuenta que su técnico Hildebrando Jiménez no pudo viajar muy bien por tener un problema familiar en Barranquilla excelente toca corso con la derecha al cuerpo lo espera Rivera otra vez la zurda machaca se acabó el primero segundo round comenzó a Lilian Silva dos combates rentados y gran cartelina de boxeo amateur en la sociedad de fomento moreno promoción de Carlitos Gasparini buen boleado segunda vuelta de 10 Rivera parado como zurdo lanzó la derecha en apertura bloqueó bien esa derecha de corso golpe por golpe allí intenta mandar el catamarqueño con su alcance con su altura todavía no ha podido acercarse más allá de ese 1-2 que tira y quebrar muy bueno el colombiano buena derecha de corso luego la izquierda lanza la derecha abriendo para complicar al zurdo dos veces le llegó con la derecha y la izquierda vaciló el colombiano sin embargo se planta a cambiar golpes que buena mano resistió el de Barranquilla y luego trató de meter sus manos cross de izquierda probó la mano al argentino que debe también castigar abajo para sorprenderlo y variarle los impactos al colombiano la figura que aparece tatuada en el cuerpo de corso es su hermano Elvis lamentablemente desaparecido en un accidente derecha en gancho del Pac-Man muy bien también en cross y el hook que llega a la humanidad de Rivera resistente el de Colombia pero comienza a activarse el golpeo del noroeste argentino otro gancho de derecha buena guardia atención que sacudió a Rivera zurdo arriba derecha en gancho está sentido el colombiano excelente upper otro derechazo más lo hizo saludar a Rivera gancho de izquierda no lo sostienen las piernas está con la guardia baja el colombiano gancho de derecha asoma sangre de la nariz apareció la contundencia el catamarqueño y atención lo domina habrá cuenta la domina hay un mix de reglas evidentes siete ocho está bien por más que sea una pelea sancionada por la ARBE el árbitro entendió que tenía que hacer una cuenta de pie Rivera busca con sus manos tratar de frenar a un corzo que está imparable muy bien cross de izquierda zapató otra vez el colombiano derecha cruzada otra derecha más la zurda le está llegando todo al profesor sin embargo valiente quiere cambiar cuero derecha recta campana y lo salvó el gol al visitante tercer round vamos a ver qué pasa si Corzo puede liquidar el play comenzó Alexi Rivera ganó nueve peleas cinco antes del límite y perdió solo dos de esas dos derrotas fue noqueado en el debut profesional por Leonel Cassiani y luego un buen boleado nueve éxitos consecutivos hasta caer por puntos ante Francisco Emanuel Torres pelea que se vio en esta pantalla buen combate como parte de un evento de Pain Boxing Series ahí va Rivera suelta, suelta, suelta en bravura tratando de vender cara a su derrota el zurdo de Barranquilla que sintió las manos de Corzo pero sigue en pelea gancho derecha del argentino otra vez muy bueno derecha boleada buscó el cuerpo con su izquierda Alexi Rivera trata de llevárselo pero aún en retroceso Corzo sigue golpeando gancho zurdo parejo y otra vez zapateó el de Barranquilla que buena combinación del catamarqueño con derecha con izquierda boleó su mano Rivera derecha perfecta cross de derecha la repite Corzo cross de izquierda otro hook está muy mal el colombiano excelente con movido el visitante otra derecha otra izquierda voló la toalla voló la toalla y sacó el combate Pablo Corzo el Pac-Man retiene el título Fedelati super mediano un knockout técnico con la contundencia que indican sus números bueno un castigo y bien tirada la toalla por el rincón del colombiano un castigo durísimo habíamos dicho el segundo asalto el tercero era igual la diferencia que Rivera subía la guardia pero total permeabilidad para los uppers los ganchos cualquier golpe de Corzo que lo define como pensábamos que iba a ser y suma 11 de 11 entre victorias y knockouts en su carrera profesional coronar al ganador riesco le dejo lo mejor de la pelea el castigo el castigo hacia Rivera ahí lo vemos a Corzo 1, 2, 3 todos la cuenta de protección y luego la toalla en el tercero que iba a terminar con el pleito menos mal porque el castigo que estaba recibiendo el colombiano era peligroso y en demasía y no tenía mucha chance salvo de absorber y de guapiar pero se me canta enganada de golpes hicieron bien ahí en tirar la toalla desde el rincón para una nueva victoria de Corzo antes del límite se vendrá el fallo oficial preparamos para el fallo oficial de la pelea ya está presente el supervisor el señor Roberto Benítez para hacer entrega el cinturón fallo de la pelea ganador por knockout técnico en el tercer asalto y de esta manera retiene el cinturón y sigue siendo el campeón Fede Latin AMB categoría super mediano de Catamarca Pablo Pacman Corzo y el pan sigue con no cao técnico 3 el pan sigue con apetito el voraz catamarqueño suma su undécimo no cao en 11 peleas y ahí es consagrado con el cinturón que hoy retuvo por primera vez o o o o o o o o Gracias.